Mi persona es fantástica, espectáculo, maravilloso Música por favor que déjate la cumplea Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Ahora creeré el destino de mente Y de pronto siempre conmigo Pero por favor Mi guitarra quiere rock y quítala a mi niñita un poco de cañita Mi guitarra quiere rock y quítala a mi niñita un poco de cañita Y enchufala fuerte y metela pa' dentro Que suene bien fuerte y que suene de muerte Y enchufala fuerte y metela pa' dentro que suene de muerte ¿Sabe qué? ¿Qué? Ya estoy hasta aquí ¿Ya sabéis? Ya me tienes aquí Pa' dentro que suene de muerte ¿Sabe? Dale cañita a la niña Dale rock que es cosa fina ¿Sabe? Dale cañita a la niña Perdón, pero tengo las bolas llenas Estamos am caused by ya No voy a hacer Lo ves Lo ves Eso es lo że Gracias.